No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando en tu amor a mi manera todo lo que había soñado son tus divinas caricias tuve que pagar al crisis por ser tan afortunada toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser ahora sé lo que es querer sin mentiras ni maldad No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando que tu amor es primavera Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser ahora sé lo que es querer sin mentiras ni maldad No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando que tu amor es primavera ¿De quién es esta que acabas de interpretar María del Carmen? De Claudio Estrada Que sabroso cantaba, que bonito tocaba Era una delicia ese hombre a pesar de ser de mal carácter era un bohemiazo muy querido Era de mal carácter Mira, era flaco, flaco, flaco y esos tienen muy mal genio Si es característica Entonces es cierto que los que están un poquito llenitos son más buenazos Claro que sí Pero porque, o sea, será porque están muy satisfechos comen lo que les gusta Son características del carácter Sí Hay tres tipos El que está fuerte, musculoso, así con voz de trueno Y el flaco y el gordito Y los clasifican también porque mentalmente responden a un comportamiento Cuando tú conoces a alguien por la radio, por ejemplo, te imaginas y luego te equivocas porque no está dentro de lo que has aprendido en conocer gente Oye, tú no estás tan flaco Yo estaba Pero ya últimamente Ay, la buena cocina La tentación Bueno, no así muy antojadizo, no Pero sí una gran variedad de platillos Normales, no exóticos, así Cosas extrañas, raras O comer en la calle, ni de chiste No, 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 es si es peligroso Peligroso, mortal Sí, sí, sí Es que la ciudad está llena de cosas Miren, ya habló, miren, ya habló Ay, a mí no me gusta La golosa, la tragona No, pero a mí jamás me verás comiendo un taco en la calle Jamás No, no, pero en tu casa qué tal De media docena en adelante No, en mi casa sí A mí me gusta cocinar Y me gusta comer lo que cocino Yo tampoco, yo me lo llevo a la casa No, miren, la calle nada más, este, atole y tamales Aquí ya lo hemos recomendado Bueno, lo he recomendado muchas veces Atole y tamales Porque están esterilizados Hace cuenta que salen del autoclave Sí Tanto el atole como el tamal Y luego Había aquí a la vuelta Un hombre que puso su rosticero ahí En plena banqueta Y te vende tacos de pollo Y qué quieres, pechuga, ala, pierna Órale, vámonos Y, y, pues Eso sí se antoja Y no tiene tanto problema de salud Pero los demás Sobre todo las salsas Son muy peligrosas No lavan las verduras que utilizan Ni los recipientes donde las preparan Ni siquiera se lavan las manos los que lo preparan Están dándote el cambio Sí Y al mismo tiempo despachándote Fíjate que ese mismo de los tacos Que donde están en la calle En la banqueta Pusieron a unos pasos Un localito Un local con las mismas salsas Los mismos dueños Cerraron Porque la gente No compra igual en el local Que en el, el puesto de la calle Pues es que te da la idea De que es más barato Claro Sí, pero no es cierto Además preguntas Oiga, ¿cómo son? Y en el negocio ya no puedes No es igual No tienes la misma libertad De, de, de decir Pues Si es barato Sí Oye, y por ejemplo Cuando está uno Pues lejos En, en, en mi caso Cuando voy a San Martín Texmelucan Que pasan los, los de los tamales Pero se descuida uno Y no compra aquello Y si no lleva uno lunch A fuerza tiene uno Que ir a comprar Ay, lunch tú Bueno Algo de comer Este Ella va a picnic En vez de día de campo De día de campo Tengo que ir con la señora Que vende las quesadillas Pero vende quesadillas Vende Eh Memelas O qué cosas Sí ¿Qué, qué es más conveniente comer? Pero también la quesadilla El machetote Va saliendo del Del, del, del comar Ajá Y en el comar Está la temperatura Pero sí Ya se esterilizó todo ahí Sí, ahí lo que tú señalas Son las salsas Que le pongan Eso sí es peligroso Pero en sí La memela Sí Pero sí El itacate No nos enseñan Desde niños Fíjate Un huevo cocido Es una delicia Nutritivo Bueno Sí Sabes Saborearlo, ¿no? Y, y lo que lleve es Sí Pero de la casa Sí Preparado con el cariño De la familia O la persona misma Como sea Hace el agua, ¿no? Ándale, sí Tu agua preparadita Ahora los envases esos De refrescos Son perfectamente Confiables Ya no se tiran Ya no se Se mancha lo demás Era clásico Que cuando salías Por ejemplo A Chapultepec O te llevaban a nadar Que estábamos niños Te llevaban a nadar A los balnearios La mamá Hacía un montón De tortas De huevo y frijol Que era lo más barato La canasta Sí De todos modos Los tacos Las quesadillas Yo aquí les he recomendado Porque lo vi una vez En un cine De una señora Que llevaba Tres chiquillos ¿No se acuerdan? Ajá Ajá La torta de plátano Esa Esa Llevaba los plátanos En una bolsita Y los panes El bolillo en otra Y entonces A la hora del intermedio Que prendieron la luz Yo estaba en un cine De piojito ¿No? Ellos también Y entonces Volteé y vi Cómo se me antojó Y qué ventaja Mira cuánto se puede gastar En un Una bolsa de De bolillo Y unos plátanos Abría el El bolillo Le sacaba el migajón Le insertaba el plátano Y cada chiquillo Se daba una Un atracón Que después me regañan Y quedaba satisfecho Y era un alimento Muy nutritivo Sano Barato Y en vez de comprar Es porquerías Que venden ahí En la dulcería Y tacaras Luego pasas por ahí Por algunas tacarías Y dicen Cinco tacos por diez pesos Y ahí vas A comprar cinco tacos Por diez pesos Y luego haces De una mordida Nada más Los que yo sigo viendo Con esos precios Son los de canasta Los de canasta Creo que te dan Tres por cinco pesos O diez Pero están embarrados Sí, sí Claro Rebeca Suárez Flores Sesenta y ocho años Del centro Acerca de los tacos Héctor ha recomendado Que vaya uno A comer al mercado Pues no que no hay Que comer en la calle Se me hace Que usted nunca Ha comido en la calle El comer en los mercados O en la calle Es lo más asqueroso Porque cobran Y despachan Al mismo tiempo Además Los alimentos No siempre son frescos Pues ahí se contradice ¿No? El mercado es una cosa Y los de la calle Es otra Sí En los mercados Los puestos de comida Les obligan a tener Su lavaderito ahí Les obligan a tener Su filtro de agua Y les obligan A muchas otras cosas Además pues Ahí está A saber A qué mercado va Pero en la mayoría De los mercados Las señoras Están limpias Y la cocina Bien limpia Y es muy fresco No tiene nada congelado Si tú llegas Y les oiga Quiero una pechuga Van al puesto De las pechugas Te traen tu pechuga Quiero una ensalada De jitomate Si no tienen Te compran el jitomate Todo es muy fresco Y las manos limpias Y bueno Yo también me gusta Mucho comer en los mercados Y veo que meten Cuando te cobran Meten la mano En una bolsita Te despachan Y la bolsita La guardan Así es que es muy fresco Y sano En un mercado Para comer Florencio Santana Martínez 62 años De la colonia Popotla Hace rato Hablaban De las tortas De plátano Recordé Que cuando yo tenía Diez años A mi mamá Le regalaban Teleras En la estación De bomberos De Tacuba Nosotros Vivíamos a tres calles Un día A mi mamá Se le olvidó Darme de desayunar Y agarró Una telera Hizo torta De jalea Y me la llevó A la escuela El pan Lo elaboraban Los mismos bomberos Y no era común Su tamaño Era enorme En la escuela Se quedaron Sorprendidos De mi torta También recuerdo Que iba al cine El César A un lado Del colegio militar Y la entrada Era por 60 y 80 centavos Ahí vi a Tarzán de los monos Las últimas patadas De Tarzán Y Tarzán Y sus cuates Algo así eran Los títulos En mi tierra También hacían Torta No jalea Sino una especie De gelatina No sé cómo le llaman A ese dulce Como gelatina Como mate Algo así No, no, no Y tortas De De cajeta De guayaba Y de camote O de cajeta Cajeta De la tradicional Encelaya Y las tortas De nata Una telera Abierta a la mitad Y de un lado Le pones cajeta Y del otro Le pones nata Mira Esa Cosa gelatinosa No sé si Será lo mismo Que mi mamá Hacía Ella hacía La cajeta Del membrillo Pero antes De hervir El membrillo Les quitaba Las semillas El corazón Y al final En un recipiente Diferente Hervía bien Ese corazoncito Y quedaba Un dulce Gelatinoso Muy rico Muy suave Pero eso es como Ate más bien ¿No?